Música Evidimos En medio En medio De la actual Pandemia Que nos ha debilitado Que nos ha debilitado Que nos ha herido Que nos ha quitado Seres queridos Incluso De nuestra hermandad Y que nos ha querratado Nuestro corazón Por tantas pérdidas Y sufrimientos Pero con el amor Que te tenemos Nos vamos a ponerle rodillas Que no vuela Permanezca de pie Te pedimos Nos concedas Tu permiso Para descenderte De tu sagrado nicho De tu sagrado nicho Y llevarte Y llevarte Con nosotros Con nosotros A la procesión De viernes santo De viernes santo Lo haremos Lo haremos Con todo nuestro amor Con todo nuestro amor Y protección Que tu mereces Que tu mereces Y con tu protección En esta tarde En esta tarde Te regresaremos A tu amada Que te haga A tu amada ¿Prestamos un padre nuestro? Padre nuestro Padre nuestro Que tu santo 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 Estamos solos En tu padre En la camilla Y arreglos A nuestra sorpresa Y aquí nosotros Perdonamos A los mismos Sosieres Líbanos De pie Vamos a hacer un canto En lo que vamos a sacar No hemos terminado el rito Vamos a sacar Primero Perdón La imagen Vamos a cantar Dios está Aquí Queremos Su vez Él nos prometió Donde a los Su vez Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mi El Espíritu de Dios Dios se mueve Dentro de mi corazón Dios está aquí Dios está aquí Dios se mueve Dios se mueve Él nos prometió Él nos prometió Donde a los Señor en ti, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Dios está a mí, qué hermoso eres, me lo prometió donde hay los hombres. Quédate Señor, quédate Señor en el corazón Quédate Señor, quédate Señor en ti Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Juan dio el número de los reivindos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 Amén. 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 Ahora vamos a continuar. Dice, todos, postrados a tus divinas plantas, nos comprometemos en presencia de nuestras autoridades civiles, eclesiásticas, medios de comunicación y hermanos presentes a cuidar de tu sagrada imagen en todo momento y regresarte a tu sede donde siempre nos brindas. Tu amor y ternura. Ya que tú eres la ternura y el amor encarnado, naciste para morir y redimir a la humanidad y que siempre nos proteges. Queremos pedirte que nos brindes tu bendición y alejes de nosotros todo peligro en el camino para poder ir y regresar bien. Ave María, purísima y hermosa, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Ves que está benito? ¿Ves que está benito? Sí. ¿Y ahora no le puedes sacar? No, ya no le puedes sacar. Sí. ¿Ves que sí le he podido sacar? No, Martita. No, al contrario. Por lo menos esto acompañando para que nos vayamos. No, ya no le puedes sacar. ¿Ves que está benito? Sí. Ya le voy a cerrar. Ya le voy a... Ya le voy a cerrar. Gracias. 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 Amén. Amén. en mis labios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un príncipe de siempre, por los siglos de los siglos, amén. Celebramos hoy los misterios dolorosos, primer misterio, la oración en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbanos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como ahora en un príncipe y siempre por los siglos de los siglos, amén En la vida y en la muerte, en el Padre, en la vida y en la muerte, en el Padre, en el Padre Segundo misterio, en el Padre Para que lo vea la gente No, no está nada Es que es por su diacruz, es andando preparándose también Son los padrinos del 30 de abril, Padre ¿De este año? Sí Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Vengan a nosotros tu reino, hagas sino a tu lugar en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de él Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rada por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rada por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rada por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, rada por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendites el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendites el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendites el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendites el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendites el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendites el fruto de tu vientre, Jesús. A nosotros hoy, nuestro pan de cada día, perdona estas ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbalos del mal. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendites el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendites el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Una vida y la muerte, amparamos bien, Señora. Cuarto misterio, Jesús con la cruz acuesta. Padre nuestro, gracias a Dios, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, va por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿No me dijeron nada? ¿No? ¿Verdad que no? ¿De qué tal? Ya agarramos nuestro paso, ¿eh? Ya agarramos nuestro paso. ¿Quién va a cargar? ¿Ustedes lo digan? ¡No! Tú lleva bien. ¿Mandé? No, me dijeron que sí traen. Ya agarramos el paso normal, ¿eh? Ven que les pregunté ahorita. Sí. Sí, así es. Dios te salve María, llena eres de gracia y eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roa por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia y eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. A ver, espérate, que te veas. ¿No vienen los autobuses? No sé, padre. Bueno, no toman esas atrasas, nosotros tenemos que llegar a la compañía. No, no, no. ¿Me preguntan si hasta del entidad no tiene un autobuses? No, este, normal. Ya la normal. O sea, normal. Porque no, no vienen los autobuses. Porque el niño lo están esperando en la compañía. Adelante, adelante. Sí, lo están esperando en la compañía ya al niño. Sí, sí, sí. ¿Ya dijeron que sí? ¿Ya dijeron que sí? Sí, se venimos. Entonces quedaron en el asomino porque no, no aparecen. Se quedó lleno. ¿Qué se descubrieron? ¿Ahí vienen los autobuses atras de nosotros? ¿Tú en dónde vienes? No, pero creo que se quedaron los camiones. ¿Ya vienen, padre? Ah, ya, ya vienen. Ya vienen. Ya vienen. Ya vienen en la curva. Sí, ya vienen, ya vienen. Me están diciendo. Salen. Gracias. Sí, si en su momento los perdemos, no se preocupen. Ellos ya saben dónde llegar. Y ahí vienen. Es que el padre Domingo. A ver, baje, don Hugo, y dígale al padre Domingo que venga. Seguro. No sé qué auto es venga. Aquí está el padre Domingo. Ahí, don Hugo. Ya se fue para atrás. Hijo, ¿alguien puede bajar? Ahorita le digo. No, yo voy. Va. Ya se fue hasta allá, don Hugo, pobrecito. Toma más la vacuna, chino, que es un poeta allá, dígale. Paso normal y adelante. Sí, ya le veo la realidad. El niño tiene que llegar allá a las diez. Ya paso normal, diles. Toma liderazgo tú. Sí, porfis, por qué. Ahí estamos nosotros. Si ya que vimos del Estado, ¿sabes sorpresa de las dos unidades? Muy bien. ¿Para me arreglar conmigo? Claro. Claro. A ustedes. Porque lo están esperando a las diez. ¿Pensó que iba atrás, don Hugo? Sí, yo pensé que iba atrás. Yo corría para pedir, no. Yo creo que venía aquí. Sí, yo tampoco no le dije. El que viene atrás es el padre... Sergio. El que viene atrás es el que viene atrás. Vamos a continuar. Dios te salve, mi vida, llena de integración, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y Dios sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, con nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, mi vida, llena de integración, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, con nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena de integración, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, con nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena de integración, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, con nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora nos bendiga y siempre por los siglos de los hijos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Señor, con nosotros pecados. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Señor, con nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, en el cielo. Danos ahora en nuestro pan de cada día. Perdonas tus ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. En el libro del reino. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos ponemos nuestra esperanza para que la gente se llena. Bendita eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte también. Dios te salve, María, Santísima, Templo, Trono y Sagrado de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina, Madre, Madre de misericordia, vida de su reyes, graza nuestra. Dios te salve, a ti amámonos, esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos en el día grande, en este va de ir en ávila. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros de estos ojos misericordiosos. Y después te despediramos nosotros, Jesús. Fruto bendito de tu vientre, o plenente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las dignas gracias y promesas del Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, oye en nosotros. Cristo, oye en nosotros. Cristo, escúchalos. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios dijo Redentor del mundo. Ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad en nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de la Virgen. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Casticísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de nuestra Alegría, Paso Espiritual, Paso Digno de Honor, Paso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Martín, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Atenidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de la Virgen, Reina de todos los Santos, Reina del Cielo, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Prega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdonamos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Thirtyapida de la Familia, Reina de los Fotos, Reina de los Apóstoles, Reina de losfacablemos, y nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las minas gracias y promesas del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, don Fer. El niño, doctor, va muy contento. Sí, ¿verdad? Va muy contento. Don Hugo, bien estoñito, chiquito también, ¿verdad? Sí, aquí anda. Como que ahorita, la vez pasada, pues va aún aprendiendo, presidente. Sí, sí, padre. Como que el golpeteo era mayor. Sí. ¡Vamos! 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 Vaya, 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 vaya. Aplausos Gracias. ¿Correda? Cierren, cierren. No, 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 no. Mira. ¿Está un tan bonita? Vaya, vaya, avance más. Abran, abran. Permiso, déjame el permiso, por favor. Abran. Permiso, permiso. Permiso, por favor. Permiso. Abranse para allá, niños. Abran. Abranse, ustedes abranse. ¿Quieres un permiso? Permiso, permiso. Permiso, permiso, por favor. Permiso, permiso. Permiso, permiso. ¿Me puede dar permiso, por favor? Niña, abran, abran, abran. Permiso, por favor. Abran, abran. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta. No. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Hay que cuidar la puerta para que no se metan más gente. Gracias. 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 Como ustedes pueden escuchar, los fieles les entregan una rosa moradita, una flor moradita. La tocan con la imagen del santo niño doctor para que se la puedan llevar a sus respectivos hogares. Una gran presencia, una gala de ganavías se percibe aquí en el Templo de la Compañía. Los fieles están llegando, acompañando en estas horas previas al arranque de la presión de Viernes Santo, la imagen del santo niño doctor de los santo arroz. En breve vamos a interrumpir esta transmisión y vamos a regresar más adelante en la posición totalmente en vivo, desde el Viernes Santo, aquí, aquí en la capital poblana. Gracias. 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 ¿Listo? Les voy a pedir su apoyo, por favor, si nos dan permiso. Por favor, despellen porque vamos a poner acá el ándale. Pues no. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Recórralo, recórralo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el niño doctor de Ticliaca! ¡Viva! ¡Viva el niño doctor! ¡Viva! ¡Viva el niño doctor! ¡Viva! ¡Viva el niño doctor! 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 La 2 y la 5 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 La 5 y la 5 La 5 y la 5 La 6 y la 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A continuación, comenzaremos a formar los grupos que encabezan a la procesión. Comenzamos, comenzamos por la Cruz Guía, porteada de jóvenes que recuerdan a los primeros franciscanos evangelizadores de la Nueva España. A continuación, después de la Cruz Guía y los jóvenes vestidos de franciscanos, nos acompañarán los tamborileros de la cofradía de los nazarenos. Gracias. Gracias. Inmediatamente después de ellos, los grupos y estandartes del CODAL. Posterior a Codal nos acompañará el señor arzobispo y representantes del comité organizador Comenzamos con las personas que acompañan la imagen del niño doctor del santuario de Tepeac y el señor arzobispo 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 y el comité organizador acompañarán a la procesión detrás de la imagen del santo niño doctor Pedimos apoyo para que permitan el paso de las imágenes y el señor arzobispo y el señor arzobispo solicitamos que den oportunidad al paso de los representantes del comité organizador y del señor para allá necesitamos levantarlo para levantarlo Nosotros levantamos y ustedes a bajarlo para liberarlo, nada más. Suélteme. ¿Sole? ¿O quieren ustedes a tener? Yo digo a Pepe atrás. ¿Sole? Sí. ¿Sole? ¿Sole? Lo van a bajar y nosotros lo vamos a subir para liberarlo. Empezamos a avanzar. ¿Avanzamos? 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 Con nosotros. Ahora los cambios. Este... Si no entramos, no siempre. Sí, creo que sí. Sí, sí. Sí. Atendiendo a la sugerencia de nuestro señor arzobista, acompañamos estas imágenes, en esta procesión. Cuidado por los escalones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acomódense, acomódense! ¡Agrúpense, regrúpense, regrúpense! ¡Está muy tensa esta línea! ¿Qué pasó ahí? ¡Está muy tensa acá! ¡Pasemos bien el cuero! ¡Que nos den más plazos! ¡Más línea! ¡Aven! 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 ¡Aven Gracias. ¡Gracias! 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 ¡ğıishing Bogman! ¡Gracias! ¡ográfico Bogman, el Niño Doctor Troner 외pado! Gracias. 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 Innumerables amigos de Tepega Noticias, las muestras de cariño, de fe, de devoción, este Viernes Santo, aquí en la capital poblana, en esta procesión de Viernes Santo, ahorita transitamos por la avenida Reforma, nuevamente en el regreso rumbo a la Catedral. Gracias. 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 Todo bien. 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. 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 ¡Suscríbete! 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 No se ve tan feo. Ya me lo llegamos, verdad? Yo, aquí. Me rogó. Me rogó. Viví conmigo. Me rogó. Chino de confianza a tú, aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amigos de Tepega Noticias. Pues llegamos al fin de esta transmisión. Les agradecemos mucho, mucho su atención en esta posición del Viernes Santo. Por lo tanto, volvemos más adelante. Gracias. 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 Gracias.